Bienvenidos a la TV de la semana Todo lo que no viste es lo que quieren volver a ver de la televisión boliviana Y este sábado nos enseña No distraerse ¿El fútbol trae consecuencias positivas o negativas a la familia? Negativas y positivas a veces No siempre lo mismo Muy bien, estábamos jugando con los piecitos No, cruzarse Va queriendo llegar un poco más, sí Va queriendo llegar La Roca Sigue La Roca ¿Qué están seguros de la fecha? Hasta aquí cerramos este segundo bloque Un aplauso para toda la gente que ha participado Viernes 8 de... 16, este viernes 16 A partir de las 8 de la noche Leer bien Vamos a ver qué hay adentro de la cajuela Y estas son las pistas Vamos a ver ¿Qué saben las pistas? Será una zanahoria Una chuleta Arvejas Empanada A espárrago, perdón Brócoli Revisar el micrófono Famosos, el único programa de Farándula más cerca de ti Vamos a darle la bienvenida a la bellísima Lino Delis Muy buenas tardes No, Germano Con tu compañera Así que contentísimos la pasamos acá Aunque faltaron algunos presentadores Valió la pena Alejandra, se lucía muy bien Una diosa bañada de sol Una pandinita muy hermosa que es usted, ¿no? Gracias, muchísimas gracias Y como te digo, una felicidad inmensa Y un honor haber estado participando en esta gala Y compartir también con otros presentadores Conocerlo un poco más a fondo Y estar también expectante de la moda Siempre me gustó además poder participar de un evento De esta naturaleza Pero por el trabajo un poquito difícil Misión cumplida Era misión imposible verla tan elegante Alejandra Pero ayer la verdad que lo imposible se hizo posible Cuidá tus palabras ¿Qué te parece esto? Para las mujeres yo creo que ya está muy bueno Y le agradecemos, señor presidente Los que tienen que andar de puntilla y con el culito que les va a hacer así Por favor, muestre, señor director Todos se ríen acá Están atentos Musculito lo tenemos ya en la unidad móvil Musculito ¿Por qué es así? Primero el escupe en la cara Desde su boca Le escupe a Carlos en la cara Y ahora esto ¿Qué pasa, musculito? ¿Por qué estos actos tan demigrantes, musculito? Pero... Papito, estamos al aire ¿En qué le pasa, cabrón? ¿Qué le pasa, cabrón? Por favor No, no, no Cosas, cosas que pasan al aire siempre Apagar el micrófono Pero nos vamos a meter directo En clásico En lo ocurrido entre Diestroques y Bolívar En la sede de gobierno Para ir analizando Lo sucedido durante el cotejo Y por qué este empate a un gol De parte de los dos clásicos paseños Nuestra introducción al clásico de la paz Está muy bajo el retorno al piso No, indirecta Ya la producción Claro Bueno, pero ponele que vive en otro país el tipo Peor todavía Peor todavía No se va a entrar nunca Nada Para Luis Miguel Pero eso es una injusticia Es un peligro Es una injusticia también Perdón, tenemos una cámara de seguridad Mira, esa cámara es de seguridad Nos va a mirar todo el día O sea, se puede girar Mirá, mirá Mirá qué bonito se había visto Y girate para este lado Ah, qué lindo Un aplauso Se mueve Tiene vida Lo que pasa es que sí Me sentía observado La tenía allá colgando Y decía una cámara de seguridad Y se había movido Lo descubrimos Por eso tenés que consultar camarógrafas Las mujeres somos más atentas Bien Ok, un aplauso hasta aquí Primero Sí, el más educado En el anterior debate Estábamos contando Que yo me he ido a la venta Y justo venía un taxi Y yo pasé Y te dijo Búfalo, ¿no ves? No, me dijo Apartate Y yo le dije Negro ¿Eh? Esto es una pieza de locos Pero yo soy el único Que no estoy loco No, me dijo